Primera Jalim Primera Jalim Lo agarró ¿Él a usted o a él? Ahí está ¿Solo uno? Sí, sólo uno Muéstralo, sacuda No están muertos todavía Una Jalim Vamos a la canasta El cuero me cayó Se está rascando Ahí más adelante está la otra cueva Está aburrido usted se carpa de arriba Si es que estos animales encheran o no Sí ¿Tú venías acá a tierra? ¿Tú? ¿Tú le dices? Sí Dale señor Que chulada se vea Que chulada se vea Las tormentas allá en medio del océano ¿Vale? 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 Es por lo mismo la temporada quizás viejo Es por la temporada Nosotros venimos Cuando ya estaba terminando el invierno Ya había terminado el invierno Y encontramos por puro chiripazo Y en la noche en el final Yo creo que sí salen Pero lo mismo Solo salen a la puerta de las cuevas y se meten La noche en el alemán es caballero ¿Caballero? Unas palas Unas palas Él le hizo Le hizo de huehue La loba Pero mañana No hay que llevar de su piel No hay que llevar de su piel Uy que barro Entonces La loba La loba Mañana hay que llevar de su piel ¿Sí? Sí De verdad Cuando yo como chile ¿Pero enchilado no está allá? No Queda quemando Miren Miren No está tan buena la marea Yo le mandé a traer No Yo para mí Esta roja Tienes la boca Y así le puse Suelto uno Y lo que sigue No corre Déjenlo aquí Déjenlo ir Y con dos ¿Qué va a hacer viejo? Mira Con dos ¿Qué va a hacer? Corra pues No No Esto no corre No No Agarren los tulis No pero esto debe ser bueno No porque los vamos a ir A tanto que los ha contado Llevártelo Ya vas a verlos A probar Son buenos Diablo Ya le cazó Las manos No No pero solo con los que vas a hacer Ah para que los aprendan No más No Más lo que tienes que conseguir Hielo Meterlos al frío No hay hielo Está la hielera Para mañana Para mañana Eso no sirve En la hielera En la hielera No es como no El 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 marisco No te aconsejo Que te ¿Y cómo se va a morir eso? Ellos son tileras Los vamos a meter Los vamos a meter Se reina dice Ralu Allá Mételo Ya le vas a la otra tenaza A Tuli Trabaja Ahí No hay Trabaja 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 Vamos Le. Le. Trabaja 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 ¡Ay! Acabo picado ¡Jajaja! ¡A la entierna! ¿Vamos a ir? Un rato Es como tener niños ¿Vamos a ir? ¡A la entierna! ¡A la entierna! ¡A la entierna! ¡Sí! ¡A la entierna! De repente te sintiste el golpe Debería grabar a los niños ¿Vas a esperar la leche? No debí probarlo ¿Vamos a ir? ¡A la entierna! 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 Los cangrejos caballeros así le hacen y aquellos no que bañarse venían pues ¡A la entierna! ¡A la entierna! ¡A la entierna! ¡Báñense pues! ¡Si me quiera meterle al cuarto! ¡Ey! A esta hora usted ya puede ver los achiquiles aquí ve! Los chiquiles o achiquiles algo así se llama Se los pierdo uno así que les acompaña ¡Va a ver! ¡Ey! ¡Ya vienen todos! Los huesos imiento sonce ¡Fijos! Peso ap І no que bañarse iba se da v Dieser de repente si hace las hojas si es listo mira como brinca ya lo hubiera matado a modesto ya le cayó la onda ya le cayó la técnica ya este ya a veces aquí en el señor aquí está el señor pero dicho creo que tendríamos que estar más pendientes de la loja y lo hemos dejado solo ya lo agarró el cabrejo es grande que lindo muy lindo que lindo de la vuelta caballero vayamos a modesto sigalo 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 este es lo más lindo esta mas raro vamos venganse estos animales son malientes? si, esos si son mas pequeños le da un poco de miedo por la tormenta hay un rayo aquí es muy sibia dejen lo que entierren no muerden patuli es la mansa ya es la mansa tuli miren es que esta acariciando el cangrejo esta acariciando el cangrejo vaya, es decir dale pues vamos esto cuidado es mas chiquito es mas chiquito jajajaja se van a agarrar los volados para acá estamos vamos a agarrar los volados vamos a agarrar los volados vamos a agarrar los volados vamos si metalo no ya me veo oscuro la grabación ya me veo oscuro ahí está otro cangrejo por donde me mete este tavo a la fuerza quiere meterlo vamos por eso les digo démosle a ver cómo está que diablo diablo que se le aplicó william no me llamo en la piscina o qué qué lugar tan bonito verdad una vez al año aunque nos han invitado no crean que tenemos plata para hacer estos vaciles así es cierto a llave y porque le dijiste que lavará las patas a ver por qué este mira en el oído le cayó yo pensé que no tiraba diablo gracias a dios no es que se mira se mira se siente mire capi capi cometió un error grave si le puedo costar caro capi por andar rápido yo se lo quise quitar pero ya no lo iba a sacar porque si si ahí se inquieto si es inquieto diciéndole estábamos nosotros que no lo fuera a hacer cuando ya lo estaba empinando si ya era tarde ya no había forma yo estaba al otro lado del pulpo mañana se va a acordar de esa empinada de chile cuando vaya al baño cuando vaya al baño lo bueno que aquí está iluminado está bien bonito las gopro no son no son lo más indicado para para grabar de noche pero con iluminación si se puede hacer y se ve bonito no lo sabes las vamos a meter a bañarnos un rato por el calor y ya viene la tormenta hoy si está bien cerca la tormenta está bastante cerca me grabó esta bomba hey está bomba ahí vuelvo a hacer ya si 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 no no les doy paro se suben ahí deberían de haber hecho una escalera jajaja levantar escalera los cocos les iba a pasar como un amigo que andábamos cambiando el techo en la escuela cuando estábamos bichos nos pidieron que los cambiáramos la duralita y lo andábamos haciendo y se paró la orilla con todo duralita jajaja este maestro de cine es caprichoso el no no creo que no lo demuestre no lo demuestre si no lo demuestre si no es que está allí si 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 no lo demuestre que pasó le diste por que no se baña ah se anda engripado bonito muy 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 ¿Qué le pasa? Es protección Con salvavidas a los niños Así irle a nadar Nade niños Un metro de profundidad Tienen esto Mira donde llegan los bichos nadie queda Ya se salieron todos Para que no agarre aire Para que no agarre aire Hay que taparlo Vamos a mojar la punta Oye ¿Qué te pasó? ¿Está crecido? Ya está mejor Ya Ya la va a meter Sacar todo de mal Cabal como un mal trago Con fuego Ya voy a ir a buscar Unos cubitos Para buscar ¿Vienes? ¿Ya no paso? ¿Ya no apara el sol? ¿Ya no apara el sol? ¿No apara el sol? ¿No apara el sol? ¿Que pellejo paso? Pellejo el sol ¿Dónde está? ¿George es el sol? ¡Fuey! ¡Fuey! ¿Para la calle? La regué, me hubiera traído el celular para grabar, ya se metió a tirar me iba a llorar, tírese si esa es la idea A la tuya, a la tuya tu vas No hombre, este que les iba a decir, con el celular Ya le pasó, es que me lo dieron y están más allá 1, 2, 3, fries Ay, 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 dice, ¿qué pasó ahí? ¿Qué le pasó? Ay, el ligerito Bueno y que van a hacer carne Y después por la playa El Espino ¿Voy usted? Nooo Está perro de lejos a atravesar el país Y yo voy para la unión después ¿Qué le está a vos? Uy Qué cuantazo No, me iba a tirar así, dime Ay, qué idiota le dijo, aah No, no, no ¿Que se hizo William? No No Es que es para grabar con el celular Es que es para grabar con el celular la playa lo van a ir a recoger, si hay agua salada modesto no con la gastritis que anda y va a comer voy a tomar este vaso y unas noches te voy a dar la cucharada creo que tengo otro otro